Transición dramática, señor Iván Ruiz. Dios nos ha resuelto muchas cosas. Lo que nos ha resuelto es un solo problema en el Distrito Nacional que tenga responsabilidad. No empiece así. Un solo problema no es resuelto. Deja que... Bien. Vamos a recibir a nuestros invitados. Recuerden, más adelante estará Diego Pesqueira aquí, el... El vocero de la institución policial. El vocero de la institución policial a propósito del caso de la joven que, gracias a Dios, la bebé. La bebé que ayer, anoche, fue... Rescatada, Iván Ruiz. En la madrugada prácticamente fue rescatada. Y hay muchos detalles al respecto. Tenemos a Alberto Fiallo. ¿Qué dice la ley con el doctor Fiallo? Abogado de cabecera. Y tenemos a Zurún. Brugger Hernández. Zurún que dice que eso es un montaje. Padre mío, una película, dice Zurún. Pero dígame, señor, usted me va a poner loco. Herman, sí. Ah, en breve, siempre interrúmpame para esas cosas. En breve, Daniel La Jara en vivo con nuestra unidad número dos, con la abuela de la bebé secuestrada. Lo veo ahí con la abuela. Bien, mira, eso es en solo minutos. Mientras tanto, vamos a recibir a Andrés Navarro aquí en la tele realidad. La transición dramática para recibir a Andrés Navarro, aspirante, alcaldía Distrito Nacional. Andrés, que hizo una gran labor en el Ministerio de Educación. Yo creo que es bien reconocida. Una vez nos fuimos a jugar baloncesto al Don Bosco. Jugaron, jugaron, los vi. Yo le gané. ¿Usted le ganó, Iván? Por amor a Dios. Busquen ese programa. Bienvenido, Andrés. Qué bueno verte. Un placer, Iván, estar aquí nueva vez en el show de mediodía. Un saludo a todo el panel que te acompaña. Déjame decirte que recuerdo la última vez que nos vimos fue precisamente en el centro de los Guandules, cerca del río Osama. Sí. Y fue una linda experiencia estar contigo. Pero por ahí, cuando eras estudiante viviste ahí. Sí, ahí, exactamente. Y por eso, mira, creo que ahí vamos recorriendo. No, busquen el énfasis. Ah, bueno, mira, ahí está jugando baloncesto. Andrés tiene cuadro, por lo menos. Mira yo. Empate quedaron ahí. Empate. Ninguno de los dos. Pero qué dictores tengo yo, ¿eh? ¿Por qué tienen que ponerse? No ayudan, no ayudan. No ayudan, Iván. Andrés, qué bueno estar aquí. Sí, un placer. Aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional. Ayer es cuando estaba en los Guandules. Y bueno, pues, quiero agradecer también este acceso que me das, pues, para llegar a todos los hogares que dan seguimiento al show del mediodía. En esta ocasión, precisamente, vengo en mi condición de aspirante a la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Por el PLD. Por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Hay otros aspirantes? Sí, también hay otros compañeros muy valiosos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, está Domingo Contreras, está Giovanni Leiva y posiblemente surjan otros compañeros. Para mí es un honor poder participar con ellos. ¿No es verdad que a Domingo le quitaron la alcaldía de Quinterna? ¿Qué pasó? Y eso fue. A mí mejor dejemos este tesoro del pasado. Sí, pero en la entrevista, la entrevista es Andrés Navarro. Vamos a internarnos. No te olvides. En el presente. En la conversación. En el presente. Yo, 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 mira lo de Domingo, ¿eh? Y yo creo que, ¿cómo está haciendo su labor la actual alcaldesa Carolina? Carolina Mejía. Es muy activa, muy empática. Yo valoro mucho a Carolina como persona, como política también. Me parece que ella ha exhibido un comportamiento de altura, de mucha decencia. Y pienso que ese tipo de... Ay, qué grande, Andrés Navarro. De comportamiento. De diplomacia. Era canciller, acuérdense. Era canciller. Mucha diplomacia. Parece que fue canciller. ¿Me parece? Mucha diplomacia en él. Pero yo, el país necesita políticos así, porque no hay que insultarse. Hay programas, incluso de televisión, que los que defienden posición quieren estar insultando. Se insultan y se dicen cosas. Pero al él hablar así de una dama, es lo que hace es edificar su figura política y su persona, su caballerosidad y su alto nivel. Decir la verdad de Carolina. Evidentemente que Andrés Navarro quiere aspirar ahora a la alcaldía del distrito. Y por supuesto que hay situaciones que él entiende deben mejorar. Y ahí es temático con los que trabajaría. ¿Cuáles serían y cuáles, no su crítica a la gestión de ahora, sino lo que usted entiende que deberá reivindicar en caso de que alcanzara la alcaldía? Sí, yo creo mucho en un modelo de debate político donde tú puedas reconocer las virtudes de tu oponente, pero también las limitaciones que tiene. Y precisamente en el marco de las limitaciones que nosotros hemos podido percibir aquí en la capital, hemos estado preparando un proyecto de ciudad que genere confianza. Ese proyecto de ciudad tiene seis frentes, seis pilares. Primero, debemos lograr una ciudad bien gobernada. Esta ciudad, la ciudad capital de la República, necesita un liderazgo en todo el sentido de la palabra, que esté dedicando su corazón, su talento, su tiempo a resolver los problemas de la ciudad. Segundo, necesitamos que Santo Domingo sea una ciudad bien ordenada. Y para esto es urgente preparar un plan de ordenamiento territorial completo de las tres circuncriciones, porque hasta ahora nos hemos centrado fundamentalmente en la circuncrición número uno. Tercero, necesitamos una ciudad bien sana. Quiere decir que debemos asumir los retos del cambio climático y todo el impacto que éste genera. Nada más recordemos el trauma que ha dejado el viernes 4 de noviembre en todos los capitaleños cuando se inundó la ciudad en un par de horas. El drenaje pluvial es uno de los grandes problemas de siempre, que ningún gobierno ha querido asumir ese error. Y amerita de una enorme inversión que tiene que hacerse con el gobierno central. La alcaldía tiene una gran responsabilidad, que es dar el mantenimiento, un sistema de mantenimiento que permita que el drenaje pluvial funcione. Pero también necesitamos una ciudad bien segura. Hoy en día los capitaleños tienen un gran sentimiento, un sentimiento de temor por la inseguridad al salir a las calles. Y el ayuntamiento no puede estar de brazos cruzados. No solamente es la policía nacional o el ministerio público que tienen competencia frente al problema de la inseguridad. El ayuntamiento tiene muchas facultades. Por ejemplo, garantizar un excelente alumbrado público en todos los espacios públicos y en las calles. Y por eso nosotros lo vamos a asumir como un ejército central. Andrés, perdón, que Carlos está como leyendo algo. No, no, leyendo. Recibiendo líneas. No, no, no. Las líneas doradas. Estoy precisamente, qué bueno que usted dijo eso. Están bajando líneas, Carlos. Porque estoy precisamente leyendo lo que prometió Carolina Mejía. Ajá. Dejeme ver. Mira, aquí dice lo siguiente. Ahí lo que prometió Carolina Mejía. Le va a dar de ver. Permítame, permítame. No, pero fuera. No, 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 no. Míralo, míralo. Míralo, pero no ayuda. Míralo bien que va. Míralo, tranquilo. No se desesperen. No se desesperen. No desesperen. Carlos, ahí está el aspirante Navarro. No, no, no. Y en este momento le pregunto. La línea recibida desde allá. Miren, miren. Padre mío. Miren, pueblo. Carlos, deja que Andrés hable. Plan de gobierno. Déjeme, déjeme. Déjeme mi participación. Dice aquí, honorable candidato. Dice aquí, plan de gobierno local del Distrito Nacional. Eso fue Carolina Mejía 2020-2024. Pero usted no va a leer todas. No, no, no. Nada más son tres. Una partecita. Ordenamiento del tránsito y vehículos y personas en las vías urbanas y rurales. Se está resolviendo. Esa es la zona de las promesas. Ordenamiento del tránsito. No puede haber un caos más grande en el Distrito Nacional que hay. Estás injusto. Prevención, extinción e incendios, financiación de las estaciones de bomberos. No he visto una sola estación de bomberos que haya inaugurado o que haya reestablecido este ayuntamiento. Pero usted ha investigado sobre eso. Normal y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y edificios. Ah, sí. Ha hecho un parque. Bastante. Ha hecho un parque. Ha hecho un parque. Ha hecho un parque. Ha hecho un parque. Me quedan dos. Garantizar servicios públicos municipales. En tiempo oportuno y buena calidad. No hay forma de solicitar un servicio en el ayuntamiento. Es falso. Es falso. Que se lo den el timbre. Tenemos solo dos minutitos. Quiero aprovecharlo. Para concluir. Para concluir. Impulsar los ejes de seguridad ciudadana que correspondan a la localidad. Qué bueno que usted ha esbozado cada uno de esos temas. Porque una de las condiciones y las características que exhiben cada uno de los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos, que no quedan dos minutos. No, yo quiero que pongan. ¿Cómo fue? Es importante. Muchos de los temas que ha señalado Carlos, que son temas fundamentales, es importante el ejercicio de evaluar cuánto se promete y cuánto se ejecuta después en una gestión. En el caso particular de nosotros, que vengo de la escuela de urbanismo, de una de las ciudades más complejas donde estudié. Estamos preparados para abordar todos los retos que tiene la ciudad de Santo Domingo. Sin populismo y también planificador urbano. Madre mía, tiene las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los retos que tiene esta ciudad es que se logre una ley de capitalidad, un marco especial de gestión de la ciudad. No puede ser que la ciudad capital de República Dominicana esté regulada por la misma ley que están todos los demás ayuntamientos y municipios. ¿Por qué razón? Esta es una ciudad que según el último censo tiene alrededor de un millón de habitantes, pero tiene una población flotante. Es decir, personas que vienen todas las mañanas y se van en la tarde o en la noche, que sobrepasa el millón también de personas. Es decir, recibe los recursos la ciudad capital por un millón de personas, pero tiene que gestionar un territorio con una carga demográfica. Es decir, con una cantidad de gente de más de dos millones de habitantes. Esto se resuelve con una ley que permita una fiscalidad más justa para la ciudad de Santo Domingo para enfrentar una serie de retos. Ahora, con la realidad actual del presupuesto municipal, lo que se necesita es un liderazgo más sólido. Es decir, un alcalde que esté dedicado 24 horas al día para asumir los retos. Porque mira que es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del tránsito. ¿Por qué Intran está pintando parqueos en las calles de la ciudad de Santo Domingo? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque esas competencias del detalle, del ordenamiento del tránsito deben asumirlo los gobiernos locales. Eso sería insostenible. El Intran debe tener otra orientalidad. Pero qué pasa, si el ayuntamiento está de brazos cruzados frente a ese problema, la naturaleza niega el vacío. Alguien ocupa esa competencia y lo está haciendo el Intran. Se me agota el tiempo. ¿Usted cree que se puede reordenar el tránsito de manera adecuada? Perdón, para hacerle una pregunta a propósito de lo que dijo. Pregunta, Ivo. Sin tener resuelto el problema del transporte público de pasajeros, ¿cree que puede...? No, no, o sea... Es tan complejo el sistema de movilidad de una ciudad que en él influye la eficiencia de la normativa y la capacidad de establecer esa normativa en el día a día. Influye la educación ciudadana en el sistema de movilidad. Influye la localización de los usos de suelos.